Música Atención, Pueblo de México. En este video revelamos, como entre Peña Nieto, el PRI y el PAN, planean realizar el tercer fraude electoral en contra de Andrés Manuel López Obrador, en las elecciones del 2018. Este plan, para llevar a cabo un tercer fraude electoral en contra de López Obrador, quedó pactado en la reunión que Peña Nieto, sostuvo con el presidente nacional del PAN, Ricardo Anaya. En dicha reunión, acordaron que el PRI, y sobre todo el grupo Tlacomulco, prestarían por seis años al PAN, el gobierno del Estado de México. Ahora, mostramos cómo planean llevar a cabo ese estúpido, y nada creíble plan. Primero. Ya es sabido por todos, incluso sabido hasta por el propio Partido Revolucionario Institucional, que para ellos, a través de los votos, es imposible ganar la presidencia de México en el 2018. Y lo peor de todo para ellos también, es que piensen en un fraude a favor del PRI. Ya que saben perfectamente que la gran mayoría de los mexicanos, no se la creerían. Lo que les podría resultar, ahora sí, en una mega protesta como la del gasolinazo, pero multiplicada por 20 o más veces. Cosa que evidentemente no podrían controlar. Es por eso que el tercer fraude electoral, en contra de López Obrador, lo intentarán realizar a favor del PAN. Segundo. Es sabido por todos, que Andrés Manuel López Obrador, es quien por mucho, lleva la delantera en las preferencias para presidente de México en el 2018. Y el PAN, con todos sus militantes que han tenido y tienen a lo largo de su historia, no le alcanza ni para llegar a la mitad de las preferencias, que actualmente tiene López Obrador. Tercero. Es aquí donde entra la gubernatura del Estado de México. Gubernatura que muchos, con una estúpida lógica, afirman que el partido que gane dicha gubernatura, también gana la presidencia de México. Cosa que es totalmente falso. Ya que el PRI, con todas sus vulgares y aberrantes organizaciones que tiene en dicho Estado, y con su asquerosa forma de lucrar con la pobreza de los mexiquenses, fácilmente puede ganar esta gubernatura en el 2017. Pero de acuerdo a su estúpida lógica, evidentemente al PRI no le conviene ganar el Estado de México. Ya que ni con eso tendrían para robar la presidencia de México en el 2018. Es por eso que de acuerdo a su estúpida lógica, saben que dicha gubernatura, al PRI le conviene prestársela al PAN. Ya que ni al PAN, aunque el PRI le preste el Estado de México, le alcanza para ganar con votos la presidencia de México. Pero al PAN, siempre y cuando gane el Estado de México, sí le conviene un fraude electoral a favor de ellos en el 2018. Ya que lamentablemente, muchos mexicanos se han creído en esa estúpida lógica, de que quien gane el Estado de México, tiene mucha oportunidad de ganar la presidencia de México. Es justamente esta idea, la que intentarán incrustar en la mente de los mexicanos de aquí al 2018, para que vuelvan a imponer un presidente en México. Todo esto, es justamente lo que Peña Nieto, y Ricardo Anaya, pactaron en la reunión que tuvieron. Cabe mencionar, que este plan ya lo habían echado a andar desde las elecciones estatales que se llevaron a cabo en el 2016. Elecciones en las que también, el PRI le prestó al PAN, varias gubernaturas para incrustar en la mente de los mexicanos, la estúpida idea de que desde el 2016, el PAN venía fuerte rumbo a las elecciones presidenciales del 2018. Pero, debido a la ineptitud, a la idiotez, y a ese afán del PRI y del PAN, de vender el petróleo de los mexicanos a los extranjeros, ese plan se les vino abajo. Es por eso que ahora, para evitar que López Obrador llegue a la presidencia de México, el PRI le tendrá que prestar por seis años, el Estado de México, al PAN. En resumen. Al PRI, ganando la gubernatura del Estado de México, no le sirve ni para hacer un fraude a favor de ellos, y hacer creer a los mexicanos que ganaron la presidencia de México en el 2018. Por eso, el PRI le prestará al PAN, la gubernatura del Estado de México, para hacer creer a los mexicanos que el PAN está fuerte de aquí al 2018. Cosa que es totalmente falso. De esta forma, pretender ejercer el tercer fraude electoral en contra de López Obrador, porque creen que con el PAN, ganando el Estado de México, para los mexicanos sería creíble el supuesto triunfo del PAN, en las elecciones presidenciales de 2018. Y en el 2017, cuando el PRI ya le haya prestado al PAN el Estado de México, que a nadie sorprenda la gran invasión de encuestas que tendremos, donde colocarán al PAN como el partido, que según ellos, va adelante en las encuestas. Cosa que evidentemente, será totalmente falso. Y cosa que ahorita no hacen, porque nadie les cree. Por eso, pueblo de México, es importantísimo compartir este video, para frenar otro fraude electoral que se está fraguando en México. Eso es todo, pueblo de México. Estén atentos a más mensajes, más información, y más revelaciones que para ustedes estaremos brindando. Gracias.